Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta reunión de ecología. Agradecerle su presencia, antes de cederle el micrófono a mi compañero secretario, decirles de una comisión complicada, un área difícil y muy grillada últimamente, pero confiamos con el maestro Efraín que retomemos el cauce, vertederos incendiados, a veces medio raros los incendios, prenden donde quiera la gente, ya intencionalmente. Yo decía en las anteriores sesiones de esta comisión que el 99% de los incendios son intencionales, tristemente. A lo mejor el 1, quizá ni el 1, se provoca a lo mejor por una lata, por una botella, que casi es muy raro que se dé esa situación. Siempre son intencionales. ¿Con qué fin? Pues inexplicables. Entonces, quiero creer, yo la sesión pasada les decía que me tocó ver un incendio por la carretera de Cofradía a Buenavista. Y ya luego a los 2, 3 días andaba una troca juntando los maíces, la mazorca, llenando la troca de 3 toneladas. Y luego después he hecho otro viaje. Entonces, como que me vino el 5, el porqué. A veces los queman para ir a juntar ya el maíz ahí, la inconsciencia que se da. Claro, el cementerio de llantas también se incendió. Curiosamente, en otro municipio, después fueron por todo lo que era los alambres y todo ese material. Son toneladas de material que lo utilizan y lo venden. Entonces, cosas media raras que se han dado, pero bueno, ese es el fin de que también a través de este medio se entere la ciudadanía que se está haciendo o se está dejando de hacer en esta área y que podamos en su momento sumar esfuerzos con ustedes compañeros de la comisión y poder abonarle a que esto camine de la mejor manera, a corregir errores, a mejorarle y pues a aportar lo mejor que se pueda. Entonces, cedo el micrófono a mi compañero secretario para que nos dé a conocer el orden del día y darles seguimiento a la presente reunión de esta comisión de ecología. Gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, buenas tardes otra vez. Bueno, nuevamente a todos. Vamos a dar inicio con esta cuarta sesión, que es la comisión de ecología. Y voy a permitirme dar lectura para determinar el coro legal. Francisco Flores Martínez. Carmen Amalia Garza Águila. Presente. Aida del Carmen Ruiz Medina. Presente. Erindia Guerrero Medina. Presente. Bueno, hay de cuatro integrantes que conforman esta comisión, hay cuatro y entonces hay coro legal. Voy a leer lo que es el segundo punto, que es el orden del día, lo cual voy a... para que le den aprobación. Es... punto número uno es lista de asistencia y declaración del coro legal, punto número dos, aprobación del orden del día, punto número tres, informe de actividades, punto número cuatro, asuntos generales y punto número cinco, cierre de sesión. Voy a pedirle a los compañeros que conforman parte de esta comisión, si tienen bien aprobar, para dar continuidad con el punto número tres. Ok, pasamos entonces al punto número tres, que son informes de actividades, lo cual le voy a ceder el micrófono al compañero, al maestro Efraín Solano Reyes, para que nos den la información. Bien, primeramente quiero informarles que a partir del 4 de abril pasado, se me dio la comisión, la dirección de ecología, y a raíz de eso establecimos nosotros un... un informe, que se los voy a dar a conocer a continuación. En el departamento del área de ecología se realizaron las siguientes actividades, en el periodo comprendido del 4 al 27 de abril, que fue el día de ayer. Se han autorizado 27 permisos para realizar podas, 24 para barbeo y para desmonte. Una vez cubierta la documentación requerida, en diferentes parcelas, en los ejidos y localidades de San Isidro Palo Verde, Labor de Medina, Tepebaje, El Crucero de Santa María, San Martín de Hidalgo, San Jacinto y Pasoltit, Santa Cruz de las Flores, Los Guerrero, Jesús María, Camajapita, Lázaro Cárdenas y Los Vergara. Se han autorizado ocho permisos para derribo de árboles. Una vez, estos fueron justificados y se cubrió la documentación y evidencias requeridas, en las localidades del ejido de San Jacinto, Los Guerreros, San Isidro Palo Verde, Santa Cruz de las Flores, Jesús María, San Martín de Hidalgo y El Crucero de Santa María. Además, se llevó la documentación a Semarnat, en Guadalajara, para solicitar autorización de derribo de dos árboles más en zonas rurales del municipio. Informarles que se han atendido nueve solicitudes de árboles del vivero, otorgando 77 plantas de especies variadas, para reforestación en diferentes lugares del municipio. Se han atendido siete quejas ciudadanas, de las cuales se han realizado las inspecciones necesarias en el caso de cuatro de ellas, dos de las cuales estaban archivadas en fechas anteriores del periodo del 4 de abril a la fecha. Estas fueron, en cuanto al cumplimiento de una carta de compromiso, en la resolución del caso de una zahurda en zona urbana, y la limpia del patio de una casa que producía basura orgánica que afectaba a una escuela. Además, el seguimiento al caso de una ladrillera a la salida de Santa Cruz, y la queja telefónica de la poda de unos árboles en el tapebajo por la carretera El Crucero. Se atendió el reporte telefónico de un perro atropellado frente a una escuela, al cual se le removió. Se resolvió la caja sobre un encharcamiento de agua en un lote en tapebaje, y está en proceso la atención sobre la cría de chivos en un lugar no apropiado en Trapichi. Se han recibido cuatro solicitudes para apoyo en derribo y poda de árboles con grado de riesgo, solicitando apoyo a protección civil con el equipo y personal capacitado. Estos fueron el derribo de una palma en Los García, el derribo de un eucalipto en el Crucero Santa María, la poda de palmas en el Crucero Santa María, y derribo de un árbol en el Panteón Municipal de San Martín de Hidalgo. Quiero informarles también la asistente a diferentes reuniones y eventos. La primera Feria de Limón, cuarta sesión ordinaria para el ejercicio 2017 de la Comisión de Salubridad e Higiene, centros y casas de salud, inspección sanitaria y servicios médicos municipales, reunión de trabajo respecto al Censo Nacional de Gobierno y Delegaciones 2017. Además de otras actividades, se han solicitado cinco mil plantas de árboles para ser reforestadas en el municipio, se han atendido oficios y trabajando en la plataforma de transparencia, se buscó una bodega donde depositar llantas, y se ha estado dando seguimiento al mantenimiento de una área reforestada a orilla de la presa de San Martín de Hidalgo, es decir, enclavada en lo que es la Delegación de Tepebaje de Morelos, Jalisco. Es en cuanto al informe de actividades que hemos tenido realizado en el periodo de abril, 4 de abril a la fecha. Como ven, se han atendido oportunamente estas denuncias y estas solicitudes, además que hemos estado trabajando también en cómo darle continuidad a los contenedores que de alguna manera se instalaron frente al ayuntamiento aquí en la presidencia sobre la recolección y el acopio de televisiones viejas. Incluso también vamos a atender una solicitud que nos hizo aquí el vecino Santiago de la Farmacia San Martín para recolectar pilas viejas, pilas de las chiquitas. Los contenedores, vamos a pedir el apoyo de Protección Civil para tenerlos resguardados allá en el área de Protección Civil, dado que aquí, dado que aquí se da, da muy mal aspecto tener, tener aquí enfrente el contenedor, entonces vamos a tener que resguardarlo allá en Protección Civil. Precisamente el día de hoy estoy solicitando el apoyo de servicios públicos para ver si me habilitan un contenedor para lo de las pilas viejas. ¿Sí? Quiero también solicitarles a la comisión si es posible que nos trasladen la oficina abajo. Es importante la atención, ustedes lo habían dicho con anterioridad, que la atención de esta comisión es muy importante y en su mayoría nosotros estamos atendiendo a personas adultas y pues las escaleras es un riesgo constante, no se nos vaya a accidentar una persona y después vienen algunas repercusiones. Entonces es importante que habilitemos nosotros aquí abajo una oficina de atención para darle una mejor atención, vaya la redundancia, a la ciudadanía. Así también hicimos una solicitud vía batallón de aquí de Ameca de cinco mil árboles, ya lo mencionaba yo aquí en el informe, cinco mil arbolitos de ornato y frutales. Que el oficio lo lo elaboramos y lo tenemos de recibido, firmado de recibido aproximadamente en la primera quincena de abril. Le vamos a dar seguimiento para ver cuándo nos destraban esto. Porque la idea del área de ecología es presentarles un proyecto y que ustedes me ayudaran a formular este proyecto y quitarle o ponerle lo que ustedes deseen para que el próximo seis de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, poder elaborar un proyecto conjunto para que ese día se entreguen arbolitos, se haga un desfile o que este de alguna manera resaltar pues el Día Mundial del Medio Ambiente. Que ese sería pues la parte fundamental. Y dentro del proyecto una de las propuestas nuestras sería pues este involucrar aquí a las escuelas con un contingente al menos aquí la cabecera y las partes más cercanas contingentes que vinieran pues a recibir la cantidad de arbolitos que pudieran ellos plantar en sus localidades. Quiero informarles también que el pasado lunes estuve en la reunión de delegados y agentes municipales y ya les presenté yo un anteproyecto de de este de esta fecha. Les pedí que ellos mismos me ayudaran a fortalecer este proyecto para hacerlo de manera conjunta. Es decir que ellos también participen en este proyecto para que pues ese día tengamos la asistencia y tengamos la entrega de esos arbolitos Dios mediante ya los tengamos aquí porque precisamente con esa idea de solicitar los cinco mil arbolitos era precisamente para esa fecha. Entonces como ven estamos nosotros trabajando hemos hecho también trabajo de reforestación en la presa Ojo de Agua me gustaría que un día se dieran una vueltecita por ahí y vieran los arbolitos que tenemos plantados las áreas verdes que hemos nosotros este vaya la redundancia dale vida y se está trabajando ahorita en lo que es la nivelación del terreno un terreno anexo ahí una cancha de fútbol es uno de los pulmones que necesitamos nosotros de conservar porque yo siempre he dicho que un arbolito es el que nos va a salvar la vida el día de mañana en resumen pues tenemos la reforestación sabemos que es una operación destinada a repoblar zonas que en el pasado histórico estaban cubiertas de bosques que han sido eliminadas por diversos motivos como puede ser la explotación de la madera ampliación de la frontera agrícola o ganadera ampliación de áreas urbanas o incendios forestales por extensión se llama también reforestación aunque sería más correcto el término forestación a la plantación más o menos masiva de árboles en áreas donde estos no existieron en tiempos históricos recientes tenemos una tarea muy muy importante y a mí pues la verdad me da gusto participar en esta área en este departamento donde podemos hacer varias tareas en favor de la ciudadanía y en favor pues del municipio en general es importante también poner mucha atención en lo que acaba de decir el licenciado francisco en los incendios que se han provocado los vertederos desgraciadamente tomo yo las riendas a partir del 4 de abril cuando ya se había sucedido este percance pero nosotros vamos a estar puntualmente vigilando eso en coordinación con protección civil en coordinación con las otras áreas pues para poder evitar esto pero sobre todo aquí es importante crear la conciencia en el ciudadano de ver el riesgo que hay de esos incendios algunos hasta provocados dentro del proyecto también tenemos pensado ya se los haría llegar yo en tiempo y forma tratar de establecer una serie de orientaciones a las escuelas pues para un poquito refrescarles la memoria de la importancia de lo que es plantar un árbol y cuidarlo en si pues es lo que tengo yo que responder a este informe si hay alguna pregunta al respecto con todo gusto si está a mi alcance con todo gusto la contestaremos y le daremos seguimiento si me parece muy interesante todas las actividades que se están llevando a cabo en ecología uno de los aspectos importantes pues actualmente verdad porque sabemos que está cada día más deteriorado nuestro medio ambiente una propuesta Efraín agregar algo ahí sobre el río San Martín sobre todas las áreas que tenemos aquí centrales céntricas su limpieza cada día pues la gente sigue tirando basura ahí unas campañas de concientización con los vecinos es muy triste pues y lamentable ver la situación que tiene nuestro río la forestación reforestación de mismos árboles de los que nacen solos ahí pues todavía verdad siguen haciendo sauces siguen haciendo toda esa vegetación que pues es a lo mejor llevarla a más áreas donde no hay pero sí la limpieza sobre todo y más estas partes que tienen que ver con la población porque hace días pues ya sabíamos que se nos informó verdad de que vertieron ahí por equivocación por error no sé alguna y duró mucho tiempo hasta que no bombearon y todo y todavía hay cierto olor entonces a lo mejor ahí también me interesa mucho que se incluyan a los jóvenes de las escuelas porque debemos crear conciencia desde ahí verdad para que les cueste trabajo y ellos limpien su medio ambiente o sea incluir pues la manera de educación en las escuelas es muy interesante lo que dice si ahí está el profe Agustín que a lo mejor con los maestros y está también la maestra Aida que es del área de educación verdad la doctora porque también tiene que ver con sanidad y todo esto que todos nos pongamos a ver desde muy abajo a lo mejor desde kinder no es posible pero primaria ya puede hacer algo de limpieza verdad entonces esa recomendación pues que no descuidemos nuestro río San Martín ese río que nos trae la nostalgia de la belleza que tenía y como lo vemos ahora la tristeza tan grande que sentimos al verlo así precisamente maestra y todos compañeros aquí tenemos contemplado una propuesta en la cual hacer un servicio comunitario y en ese servicio comunitario incluye una campaña de limpieza de ríos y de cuerpos de agua campaña de recolección de basura en caminos y calles reforestaciones etcétera en coordinación con el voluntariado ¿sí? además esto tenemos que sacarlo a la comunidad y nosotros queremos difundirlo o sea que no nada más se quede en una acción y que esa acción la conozcamos solamente los que estamos en el ayuntamiento sino que también esto trascienda que salga y estamos creando una página para publicar boletines artículos y avisos en temas ambientales conferencias ahí es donde yo recalco conferencias y o pláticas carteles letreros que nos hace falta mucho los carteles los letreros en zonas en las cuales debemos de cuidar ¿sí? y pues eso lo vamos a vincular como lo decía la maestra ¿sí? con escuelas agentes y delegados que tenemos que incluir también ahí entonces de esto pues lógicamente que se requiere un recurso para que ustedes lo vayan valorando un recurso pues si ustedes quieren un recurso no tan grande porque una lámina donde quiera se consigue una lata de pintura donde quiera se consigue para poder nosotros hacer los letreros y poner los señalamientos en los lugares adecuados se me ocurre a mí pensar pues el hecho de la presa del río de los focos de infección pues en el caso del río y en el caso de la presa donde van los visitantes y hay basura y hay este un montón de descuidos en esa área pues siento yo que está un poquito desprotegida bien entonces eso sí lo tenemos contemplado ahora ya hablando de esto yo no sé cómo verían ustedes si podríamos implementar un día de trabajo comunitario a favor del medio ambiente pero de todo el personal del ayuntamiento que estuviéramos involucrados todos como una tarea o como un ejemplo como un ejemplo a la ciudadanía de que también el funcionario le está entrando es decir campañas ya lo decía yo de limpieza de haríamos una agenda en la cual marcaramos rutas para que un sábado se me se me un sábado tuviéramos que participar todos los funcionarios sí y así predicar con el ejemplo y que la ciudadanía también diga caray mira el ayuntamiento gente el ayuntamiento está y con eso pues predicar con el ejemplo yo no sé cómo lo vean ustedes yo lo estoy madurando yo incluso ya tenía hasta una fecha probable para esto yo había pensado en el 13 de mayo pero se me hace muy muy cercano si gustan lo maduramos y lo hacemos después del día mundial del medio ambiente o lo podemos empatar también con el día mundial del medio ambiente ustedes ya me dirán por dónde por dónde le empezamos qué sugieren y cómo le damos forma a este proyecto pues no sé si existe alguna duda pregunta sobre el informe que nos acaba de brindar el maestro Efraín Solano de las actividades que tiene de esta encomienda prácticamente en un mes que tiene él como director de esta área de ecología decirles pues como complemento de las actividades que la regiduría de ecología estamos haciendo y que lo seguimos haciendo permanentemente el jueves ecológico ya lo extendimos a dos días que lo hacemos jueves y viernes es difícil lo que comenta Efraín pues porque no hay recursos digo no lo voy a comentar no con el ánimo de que se reconozca porque no me interesa que se que se reconozca pero pues el jueves ecológico se hace en un vehículo de su servidor la gasolina yo la pago nadie me ayuda ni vales ni nada y mucho del material también corre por cuenta de su servidor este el equipo la herramienta la cisterna todo todo prácticamente este lo está cubriendo con mucho gusto lo hago porque creo que tenemos lejos de destruir que construir y ahorita les puedo decir que estamos dando seguimiento en los jueves ecológicos a regar los arbolitos que reforestamos que plantamos en el periodo pasado en la unidad deportiva se pidió cooperación poca gente cooperó y debo decirlo aquí porque sé que los ciudadanos están viéndolo don Jesús Aldaz nos dio un recurso este no sé si mil pesos mil quinientos no tengo ahorita el dato preciso se compraron este bugambilias que pusimos por el lado de la unidad deportiva falta darle seguimiento yo los este el ciudadano no cuidamos lamentablemente tristemente no somos capaces de regar un arbolito no somos capaces de darle se plantaron ahí laureles están unos muy bonitos otros que les falta todavía más se limpió el camellón en frente de la unidad si ustedes ven estaba un monte y ahorita está muy limpio y reforestamos puros árboles que dan flor que en la temporada van a dar unas flores muy bonitas es aguantar el trote nada más este lo que es abril mayo ya en junio vienen las aguas y estoy seguro que muchos árboles se les va a dar seguimiento pero también le estamos dando limpieza a la carretera hacia Limón no solamente en el periodo que va el peregrino para allá que es el día de la candelaria sino también ahorita después de hay que estarle limpiando quedan unas partes que se están complementando de darle seguimiento la carretera a Limón del Trapiche a Buenavista también es un área reforestada que se rescató se está rescatando un área de guayabos que por ahí se desreforestar luego vamos a subir la información y estamos dándole nos falta pues apoyo en cuanto cal sellador y preparar para poderle calear los árboles si ustedes ven hacia el crucero se quedó el trabajo que se hizo quedó muy bonito falta darle mantenimiento todavía darle una buena mejor podada con alguna máquina y este y eso es lo que está haciendo el jueves seguimos permanentes digo a veces quisiéramos que se involucrara más la ciudadanía falta más cultura de participación ¿por qué? porque originalmente así como dice el maestro Fraín entramos bien picudos y que a las escuelas y que aquí que allá y cuando le entramos vemos la realidad pues que la prepa pues que siempre no porque no puede dejar salir alumnos en hora de clases porque es un riesgo un solo día nos apoyaron con cuatro muchachos y que ya no y si vas a una escuela pues es el mismo la misma situación y en parte es entendible porque una institución en horarios de clases los papás hacen a los niños en clases si atropellan a uno se da un incidente ¿cuál va a ser la situación? entonces ahí ya como que bueno le deja nos apoyó la preparatoria de Buenavista hacer limpieza la entrada principal entonces ahorita pues prácticamente andamos tres personas y a veces son dos porque yo los dejo que ellos tengo actividades pero sigue el jueves ecológico yo los invito a que en la medida que se puedan nos sigamos involucrando la idea no destruir es construir y también se están haciendo cosas buenas y darle seguimiento a lo que es el reciclado del plástico que también fue un proyecto que se lanzó la regiduría y la dirección de ecología ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? de que la conclusión a un año del proyecto de que donde nos tenemos que agarrar ahí si nos tenemos que agarrar de los planteles educativos curiosamente el ciudadano no tiene toda esa cultura pero si las escuelas ha funcionado muy bien donde los contenedores las agarraron las escuelas ¿por qué? porque es un un recurso que ellos obtienen y cuidan ellos ahí los ponen en sus áreas afuera de las escuelas la gente lo respeta y el recurso que sale los comités de padres de familia ellos obtienen ese recurso por la venta del plástico entonces hablando con este muchacho con el que patrocinó una parte de esos contenedores él me decía que por qué no le dábamos un giro hacia los planteles educativos que son los que están pidiendo contenedores involucrar a la sociedad que le aporte con uno o dos hay gente que puede aportar uno o dos o nosotros mismos con la compra de más contenedores y ponerlos en los lugares estratégicos en las colonias y en los barrios si funciona claro que funciona porque yo puse uno para calarle afuera de mi casa ya lo quité porque abrieron la calle y todo pero les puedo asegurar que ningún vecino tiraba el plástico en los botes de la basura iba solos la cultura y cada semana sacamos un contenedor lleno cada semana se lo dimos a un señor que ahí no tiene recursos él lo vendía y se ayudaba de escasos recursos él lo cuidaba lo vaciaba y lo vendía y se ayudaba donde estaban 100, 200, 300 pesos se ayudaba el señor y él se encargaba de cuidar ese contenedor creo que conclusión podemos hacerlo incrementar más contenedores sacarlos a las colonias a los barrios y buscar gente que le interese ponerlos y que los cuide y para él no le hace que el recurso queden ellos de escasos recursos a esas personas y la otra en los planteles educativos que ellos ya mostraron y ha funcionado al 100% ¿por qué? porque es una entradita un recurso para ellos para los comités de padres de familia y ellos los cuidan ellos los vigilan ellos los llenan ellos los venden entonces creo que le podemos dar seguimiento en el reciclado por ese lado nos quedamos a medias con el proyecto del reciclado del vidrio ahí ocupamos otro tipo de contenedores diferente porque se puede quebrar la botella pero tenemos que ir haciendo algo por mejorar la situación decía en la sesión de la comisión pasada que a veces nomás se hablan las cosas malas pero las cosas buenas no se dicen las cosas buenas nos critican por una y de esto y que pasó esto y pasó lo otro creo de los accidentes e incidentes que se nos dieron en los basureros yo estuve en el de Buenavista en el vertedero creo que muchos son prevenibles digo aquí que está nuestro director si previo una vez que pasa el temporal viene el temporal fuerte de incendios si se les diera un resguardo o se les se le protege alrededor de los vertederos con se le rastrea o se busca o se acordona una zona se puede prevenir desgraciadamente queremos hacerlo cuando ya está el incendio que ya vienen las llamas que córrele que protégele que resguárdale que échale un guardarrayas pero si previo a en el mes por ejemplo de marzo o de abril de febrero se le da un resguardo general un decir de unos 20 metros alrededor de los vertederos se le limpia se le rastrea les aseguro que no tuviéramos esos incidentes que nos están pasando ¿por qué? porque no alcanzaría a pasar la lumbre al vertedero no se nos pasaría del vertedero a otros lugares y a otros daños que se están causando por lo general y hay más forma de rápido maniobrar más rápido esta vez no se pudo maniobrar porque no estaba guardarrayado esa zona si la prevenimos se puede creo que para los tres vertederos del crucero el de Buenavista y el de aquí de Lázaro Cárdenas como medida preventiva tenemos que hacerlo en el mes de febrero ese guardarraya del general y yo seguro que se pudo haber evitado esos ¿por qué? porque cuando estamos apagando el de Buenavista llegó la llamada pues que también anda un incendio ahí cerca del vertedero y ya alguien por ahí de los que están no, pues que está seguro ah caray cómo está seguro mejor si hubieran ido a prevenir pero ya no, pues que ya ardió ya está ardiendo otra vez que siempre se ardió entonces yo creo que si logramos guardarrayar estos lugares previo a maniobras más fácil cuando se venga el incendio y es más ni siquiera se puede venir el incendio entonces esas son de las medidas pues que creo que pueden dar preventivas y este invitarlos a que le demos lo que dice la maestra tenemos un lugar muy precioso que es el río que si lo logramos rescatar qué bueno que esta administración está haciendo con el que está trazando las bases para un parque lineal con el arreglo de las calles que va en ese sentido y aunque a veces hay críticas que por qué tan angostita la calle que por qué esto aquí que por qué esto allá pero si le vemos el fondo del asunto una debilidad puede ser una fortaleza el tener imagínate de puente a puente un área peatonal donde haya aparatos al aire libre donde aproveches la aproveches ahí la sombra de los sauces donde haya banquitas te vayas a leer un libro hasta unos asadores para que vayas ahí a comer o sea ya está la naturaleza ya ahí los sauces ya están en la área está bien limpia claro con sus desniveles para poder el agua subir y bajar que no afecte el río entonces yo creo que me da mucho gusto a mí ver que esta administración está echándole ganas por ese lado en el parque lineal hay que luchar que la siguiente siga con ese proyecto porque aparte que mejora remoza la vista y le da un cierto remozamiento a San Martín le da otro otro rollo otro rollo es otro pulmón una zona de recreación como decía la maestra de tiempos de nostalgia pues ahora va a ir más a gusto ahí a sentarse a leer un libro a acordarse del novio no sé quién conoció por ahí creo que a bañarse ya no pero sería algo muy bonito yo creo que y pues agradecerle aquí a Efraín yo coordinaría con él en mi comisión no tengo funciones ejecutivas pero sí con Carlos tenía buen contacto y nos servía muchísimo porque cuando había un problema grave lo comentábamos antes por teléfono a la hora que fuera oye aquí qué hacemos o cómo ves o qué opinas no pues así le damos así le hacemos y era muy práctico a veces prevenir y atajar los problemas ahorita pues no ha habido seguimiento porque ha habido cambios ojalá aquí con el maestro aunque no es mi función porque él se tiene que coordinar con el alcalde yo estoy consciente de esa situación pero al final soy presidente de la comisión y también me pegan no las buenas pero las malas también ya me traen en jaque a mí también al final es mi comisión y pues que no hacen al regidor este y que la jodida y tienen razón porque a lo mejor también como parte de mi comisión tengo que tener más injerencia en esta área y estar coordinándome de mejor forma vuelvo a insistir con Carlos funcionaba muy bien y cual a la hora el 10 de la noche a las 11 oye sabes qué pues que está una de esta granja o que ya le llegó la queja a los dos vamos pues vámonos tú ve por aquí yo voy por acá o sea buscamos alternativas rápidas y que saliera ojalá aquí con el maestro nos coordinemos también no para hacer funciones ejecutivas pero sí para apoyar apoyar en esas áreas que al final de una u otra manera van juntos con pegadas no puedo desligar porque nos van a pegar nos pegan como área de gobierno le pegan al director le pegan al regidor entonces al presidente pues vamos de la mano entonces no sé si en cuanto al informe pues hay alguna duda pregunta y si no pues para pasar con el siguiente punto del orden del día que viene siendo este asuntos generales sí doctor no hay ninguna duda nada más es este reforzar un poquito lo que es recolección de llantas cacharros y basura en los patios sobre todo de las casas lo bueno es que ya está recolectando pues los el plástico yo me meto por el lado de salud ya hay ha habido los primeros casos de dengue de chiconcuña y zika lamentablemente entonces no queremos que aquí en San Martín nos vaya a llegar y es muy importante lo de la recolección de llantas en los patios mucha gente tiene llantas en sus patios y no los quieren sacar es muy importante sacarlos porque si es este los sobre todo cuando empiezan los el temporal de lluvias que es un este una incubadora de exactamente el el zancudo le gusta el agua limpia lamentablemente y oscurito entonces si es muy importante que la gente se concientice en ese en ese caso y tratar pues de de hacer pláticas preventivas yo me imagino que si se puede hacer pláticas preventivas en las escuelas en las escuelas para poder que que también los niños este llevan esa concientización a su casa yo pienso que eso es muy importante verdad en esta temporada de incendios también se nos han perdido muchos árboles lamentablemente y si le apuesto mucho a lo de la reforestación también aprovechando que también viene la temporada de lluvias es muy importante concientizar pues a las personas y que bueno que el profe Efraín ya dio su primer paso en cuestión hablar con los agentes y delegados para lo del próximo día mundial del medio ambiente para que también este tanto en las agencias como delegaciones se refuerce esto de la reforestación profe y gracias por eso verdad y este y en cuestión a lo del día comunitario que que usted sugiere este no sé si se pueda cambiar de día yo el sábado trabajo en el dispensario médico de caritas y es día pues que no puedo pudiera asistir y si me gustaría este participar verdad entonces sería cuestión de valorarlo verdad si gracias otro comentario así rapidito maestra este decirles que el año pasado se lograron gestionar como 30 mil arbolitos no se pudieron traer todos a lo que voy pues que lo que comenta usted doctora y el maestro Efraín tenemos que descargar con los agentes delegados con la ciudadanía porque solos no vamos a poder o sea el área para reforestar 30 mil 40 mil no es el problema dicen por ahí el dicho no es lo que cuesta labura sino las manojos dejo que se come o sea puede reforestar pero al rato quien le da seguimiento a eso que se reforestó hay que regarlos hay que darle seguimiento porque si no estirarlos se van a secar pero si comprometemos a la ciudadanía que ellos le rieguen por ejemplo los que tienen sus parcelas de lienzo es un poste natural ya no vamos a ocupar ni talar ni comprarse concreto pon tu arbolito y ahí vas a amarrar el alambre y ya es un poste natural porque no lo reforestas te damos los arbolitos y tú síguelos tú síguelos regando yo en lo personal tengo mis parcelas tengo con postes naturales así los puse guajes de hubos y sí y ya no ocupas ya no ocupas postes ni andar talando y aparte se forma una cortina contra vientos y todo entonces hay que concientizar y sacarlo más yo creo que las dependencias de gobierno están dispuestas a dar hasta más arbolitos a lo mejor 50 mil pero para qué los queremos si no los sacamos y también mantenerlos en un vivero pues hay que traerlos cuando ya se vayan a reforestar porque de lo contrario pues hay que regarlos hay que regarlos hay que fertilizarlos hay que entonces llegar y casi que el ciudadano se los lleve y los agentes y delegados pues llevárselos si traes un camión de 5 mil pues para qué lo descargas en el vivero mejor habéis delegado del Santa Cruz ahí te van mil órale tú vas a encargar delegado de agente tal ahí te van 500 órale y casi hacerlos como una obligación son 500 que tienes que obligarte a redistribuirlos y reforestarlos en tu lugar de origen pero así con carácter obligatorio porque si los dejamos también libres no se los llevan ni los agentes ni los delegados ahí quedan y pues sí ahí vamos a lo mejor viene alguno que otro en una camionetita y se lleva 50, 100 y se los lleva para áreas públicas que el campo de fútbol pero no en sí para distribuir al campo el campo cada vez está más talado y cada vez le sonamos más o sea está más pelón y más pelón porque hace calor porque hace calor pues te tiro por nada o porque ya no llueve porque es que cambió el ciclo ahora ya hace calor cuando debe ser frío y luego hace frío cuando era calor y pues este no hay pulmones ya no hay pulmones y esos pulmones el hombre nos los estamos jodiendo y no hay agua no hay árboles endémicos que no ocupen mucho cuidado porque han traído especies que son extranjeras han traído especies que no son del lugar y pues ahí tenemos por ejemplo las majaguas que pusieron en las calles son árboles que no están funcionando para las banquetas están reventando están o sea árboles endémicos que no ocupan mucho cuidado no ocupan mucho cuidado porque solo se van entonces hay que procurar también especies y una vez es decir tepehuaje ¿por qué se llama tepehuaje? ¿por qué no veo ningún tepehuaje? son árboles preciosos y no ocupan ningún cuidado o sea ¿por qué no reforestar con eso? ¿verdad? es una propuesta y otra que me queda claro también este el doctor en todas sus administraciones ha intentado el reciclado de basura no reciclado sino la separación yo fui a Macueca el año pasado con lo de la feria de la pitaya y ahí por lo menos dos ya separa toda la población este lo que es ¿cómo le llaman? ¿biológico? o no sé orgánico e inorgánico nada más con dos y ya tienen sus dos botes y yo me fijé en todos los botes de la plaza y así tenían entonces el doctor siempre ha creído en sus administraciones empezar ¿por qué no tratar de empezar? ¿verdad? que orgánico e inorgánico simplemente ya con eso y empezar con poquito no sé lo voy a decir lo voy a decir porque tengo que decirlo y a mí me vale digo me vale en el sentido que me critiquen y me digan lo que me tengan que decir y se enoje quien se enoje pero iniciamos el proyecto del reciclado ah no quieren botes en la plaza que porque se ven feos bueno si no lo ponemos los medios ¿cómo vamos a concientizar y a crear una cultura en el ciudadano que se acostumbre? si era el reciclado de de televisión yo no no estoy de acuerdo en que esté permanente pero si dos o tres días que la gente se dé cuenta que aquí está un contenedor que va a estar el móvil que se perifonie pero quiten su cochinero de ahí porque se ve feo entonces yo creo que habría que valorar que si que es más funcional si lo estético o lo que tenemos que hacer yo siento que tenemos que darle al reciclado fuerte yo lo decía porque le quitamos toneladas de basura a los vertederos y contaminantes de de mosquitos de enfermedades y se le da un uso del recurso económico si no queremos pues se va a ver yo yo le veo más le veo por otro lado que llega una gente de afuera y diga mira están reciclando lo que usted dice están reciclados y ya están separando la basura o sea a no ver botes porque ahora pues ya los quieren quitar hasta de la plaza no hay botes usted agarre vaya no hay botes en ningún lado bueno si vas a quitar los botes pues pon otros fijos estéticos pero no me vas a quitar botes de la plaza porque entonces donde vamos a tirar la basura a la calle porque no hay ustedes den una vueltita y porque porque se ven feo los botes compra bonitos entonces compra bonitos fijos estéticos para que esto funcione porque no podemos tenemos que entrar al reciclado o le entramos o le entramos o nos vamos a podrir igual que la basura vamos a andar con todos ahí entonces vamos entrando yo creo que el reciclado mire si metemos a los comercios por ejemplo el que tiene Pepe Zárate oís Pepe coopérate con un contenedor tú págalo nosotros lo que hacíamos no nos des el dinero ve págale al al herrero al cerrajero que va a hacer el trabajo ahí ve págale y te vamos a poner en tu negocio aquí uno y que diga que abarrote Zárate está cooperando una lona del reciclado dona uno aquí y uno para tu colonia te vas con otra tienda en la loma que la doña Lola no sé cómo se llama uno para ti otro para tu barrio si me explico yo creo que si le entramos y luego entrar a este proceso que hizo la maestra pues si lo orgánico haces abono y el abono es para la tierra el otro abono tradicional que conocemos es para la milpa para lo de la planta que sembramos esa se derrite la planta pero es para la planta el abono bueno para la tierra fertilizar la tierra es el abono orgánico ese te fertiliza la tierra te la mejora entonces yo creo que con Efraín es alguien que le gusta mucho el campo que lo conoce que se ha andado en esos rollos de la agricultura o de que le gusta bastante ojalá podamos trabajar en eso intentarle y si le falló algo pues no otra vez y que hay que corregir pues hay que corregir y hay que buscar como la gente la gente si la separa estoy bien seguro digo porque yo porque yo me lo calé en mi barrio y a nadie le dije nomás ahí con el pura lonita y la gente sola el bote de la leche el bote del cloro el bote toda la gente solita iba reciclando y a la semana un contenedor lleno menos que se iba al vertedero de la basura a quemarse a contaminar entonces vamos haciéndolo en los demás agentes y delegaciones queríamos con los agentes y delegados que le llegaran como un crédito un fondo revolvente para ellos pero la verdad que no funcionó ahora las escuelas ahí si entran las escuelas por interés hasta del dinero que puedan tener entonces pues no sé si hay algún otro y este una pequeña importación solamente pues se me hace muy interesante todo lo que se ha comentado aquí y todos los proyectos que se tienen y lo que se está trabajando y todo y bueno yo solamente en lo que dice usted de salir a recoger basura y todo eso no sé alguna manera de poder concientizar a las personas y todo eso que se recoge pero que ya no se vuelva a tirar porque si no es cuestión de nunca terminar yo miré ahora en los tendidos de Cristo como cada rato tenía que estar pasando a recoger basura porque si no lo recogían estaba todo muy mal si permaneció limpio y quedó al final porque hasta el final muy noche todavía andaban recogiendo basura por la calle entonces eso yo digo que teniendo la cultura o el hábito no sé cómo se le diga de no tirar las cosas porque es cuestión de nunca terminar de que se recoge y luego se sigue tirando alguna manera de como se dice alguna manera de presionar o de o hacer que la gente no tire las cosas de que hay un lugar los botes como dicen los contenedores yo también en una ocasión en la sesión dije que no había contenedores que dónde se va a tirar la basura que las personas decían eso y bueno dijeron que porque lo utilizaban de que ahí ponían toda la basura las personas y se miraba muy mal si es verdad y yo digo bueno los contenedores de todas maneras deben de existir no con el fin de que todo mundo eche allí la basura porque para eso pasan los camiones de la basura para recoger esos contenedores pues es contenedores a la gente y que no son para eso es para las personas que están ahí que andan comiendo alguna cosita que van a dar la vuelta a la plaza y que ahí pues entonces si algún vasito las paletas que se comen y ahí hay que tirar pues que haya donde se deposite la basura porque si no todo se tira en el piso o buscar estrategias buscar estrategias que no vaya la gente y llevar su basura de su casa y de alguna manera mencionarles que se va a estar observando quien va y tira toda la basura y ahí no es para amontonarla para que otro día pase el camión porque los animales en la noche la van a regar eso se sabe y que uno o otro decir no no pongas tu basura ahí que haya de alguna manera la ciudadanía ayuda pues para que esto no suceda porque los contenedores son necesarios porque si no anda uno y anda uno con algo comiéndose un elote o algo y donde vas a tirar el elote en el piso pues no hasta peligroso para la gente que anda pues caminando porque por la basura por las bolsitas y todo eso a mí se me hace peligroso pues aparte de la imagen que se da mal ¿verdad? eso pues el hacer conciencia con las personas que no se debe de tirar es difícil y tenemos que tener paciencia pero sí alguna manera de cómo hacer propaganda en esa cuestión hacer difusión de que no se debe de tirar o de que va a haber alguna sanción o algo no sé eso es todo muchas gracias eso es cuestión de hábitos y lograr hábitos acuérdense que es lo más difícil del mundo me ha tocado ver a los niños de jardín que andan con la basurita y no saben dónde dejarla en las escuelas está promoviéndose mucho el hábito ese de no tirar donde quiera pero sí si no hay contenedores ¿dónde se va a tirar? la doctora me acordaba ahorita del día de la Feria de Limón nos dieron agua fresca en alguno de los puestos ahí y andábamos con los besitos en toda la plaza no había ningún contenedor entonces sí es importante ver eso ¿verdad? la maestra fue la que juntó si la orden es quitarlos pues sustituyenlos por algo pero no puede dar asuntos generales ¿no se puede reglamentar que haya alguna sanción para las personas para que haya algún dato o el espíritu pues yo creo que más que hábito es educación desde casa porque yo por ejemplo yo he visto por ejemplo yo creo que falta lo que decía el maestro para ir faltan letreros por ejemplo en el trayecto de las carreteras no tienes basura se te multará o reporta tal teléfono este en la carretera porque si es triste que usted lo limpia ahorita y a los ocho días ya está igual y tiran hasta muebles he recogido he recogido lavadoras y entonces estaba limpio y también yo insisto en darle seguimiento no nomás cuando hay los eventos sino bueno a quien queremos aparentar al que nos visita y los que estamos aquí después pasa eso y quedamos en el cochinero pues no yo creo que es algo permanente una acción permanente donde tenemos que coordinarnos y y también como ayuntamiento crear dar las condiciones hoy no tienes basura y donde la pongo no hay donde donde la voy a poner me la voy a llevar a donde o como la voy a hacer entonces yo creo que hay hay áreas descubiertas aquí la área del mercado no hay tampoco tenores de esta parte y hay mucho mucho puesto de que se venden tacos unos botecitos que tienen los dueños muy chiquitos que tal si ellos oigan porque no ponen un contenedor bonito también aquí ustedes yo creo que si cooperan los taqueros y todo lo que digo yo un hábito una educación en casa porque a mi me han enseñado si no tienes un bote a la basura guáratelo cuando llegues a tu casa o es un bote lo pones ahí en los carros yo lo traigo un basurero pero no dejo tira que lo tiran y ahí anda si me permiten ya estamos en asuntos generales si bien miren quiero hacer algunas apreciaciones en cuanto a haberlos observado y escuchado aquí es importante que para la siguiente reunión se convoque a servicios públicos y ir de la mano también con salud yo esperaba en esta reunión la verdad esperaba que nos vincularan con servicios públicos y con salud porque tenemos que ir de la mano las tres áreas y no nada más las tres áreas sino todos los que podamos nosotros relacionarlos en el tratando de resolver la problemática si para mejora entonces tenemos que involucrarnos exactamente entonces yo creo que tenemos que estar en la próxima reunión y ojalá que pudiera ser lo más lo más pronto posible por el evento que se nos avecina del 6 de junio que es el día mundial del medio ambiente ojalá que se nos pudiera dar una reunión antes antes para poder nosotros establecer esa interrelación con ellos y poder darnos algunas comisiones y hacer el proyecto conjunto si conjunto no nada más ver la arista de lo que es ecología sino ver también hasta donde repercute con servicios públicos con salud y con protección civil si es decir que sea un proyecto integral si bueno seguridad pública desde luego también miren precisamente tocó el tema maestra de educación a mí estaba pensando cómo poder involucrar más a los becados los becados tienen que hacer una labor no nada más venir a estirar la mano y decir papá gobierno dame sino que tienen que hacer un trabajo social y ese trabajo social pienso a reserva de lo que ustedes opinen es involucrarlos precisamente en estas campañas maestra yo le encargaría de la manera más atenta que tuviera una relación de todos los becados para poder este pues disponer de ellos y en una reunión que usted tenga con todo gusto lo acompañamos para aclararles cómo está la situación y darles a conocer también a ellos el proyecto entonces como que si estamos nosotros siendo muy paternalistas y no le estamos dando tareas entonces es importante pues que esas tareas involucren ellos y estén también llevados de la mano de lo que es el ayuntamiento en sí ahora en cuanto a acuérdense que viene también y donde tenemos que trabajar es en contenedores para los hierbicidas viene la labores del campo las siembras y se nos va a dar el problema del reciclado de botes de hierbicida a ver a ver nomás este tema ya se trabajó y digo operó al ese sí operó al 100% o un 150% todavía no sé yo le dije a los servicios públicos que nos echaran la mano a recoger los contenedores porque se los van a robar o se los podían robar los contenedores si fueron los suficientes si hubo la cobertura el año pasado suficiente yo les decía que no les no quiero exagerar pero les puedo decir que cuando menos unas 20-30 toneladas de plástico de esa naturaleza si se recabaron hay un convenio con campo fino para que se firme si no que Carlos por ahí tenía el contacto con ellos hay que firmarlo ese convenio vienen ellos por el por el plástico y checar los contenedores ahorita es el tiempo adecuado ahorita de donde están este porque si están los contenedores y había una relación donde quien los tenía o en que parte están porque yo insistí se los van a robar están en las orillas del salitre están en las orillas de los pueblos que los recogieran o cuando menos se les invitó a los agentes y delegados que los trajeran deberían de estar o deben de estar en la presa ahí los concentramos en una área para luego en esta temporada volverlos a regresar los del tepehuaje pero si es un mundo de agroquímicos que se salen aquí en esta zona exageradamente yo puedo les digo insisto serán unas este treinta toneladas quizás hasta más de toneladas hablamos de toneladas ocupan bolsas especiales también que hay que conseguirlas con tiempo tenerlas no son bolsas jumbo especiales porque las de plástico se rompen las de jumbo son y agarran aparte muchísimo luego se viene una polémica porque yo en el afán de motivar a los muchachos porque se ocupan guantes cubrebocas en una hora estás mareado y andas queriendo vomitar no es fácil tratar los agroquímicos es muy peligroso este y pues que no hay guantes pues hay que comprarles que no hay pues hay que comprarles porque porque este y en una se le motivó pues bueno una parte de ese tipo de agroquímicos si lo lo venden entonces yo le dije a las muchachas pues véndanlo si les dan algo pues sepárenlo y sáquenlo ahí para que les salga algún extra por la actividad tan pesada que es pues ahora pues que no que porque ya está comprometido con campo limpio que no sé qué bueno pues que no lo sepan y pues que vengan también por él porque también una vez lo teníamos en la bodega y no veníamos a recogerlo y ahí estaban los bultos entonces lo que sí maestro pues es ver que los contenedores estén y si faltan algunos pues con tiempo mandarlos a hacer ubicar ya los agentes y delegados saben dónde dónde tienen que estar y si ha funcionado y cada semana hay que recolectarlo de una a dos veces a la semana porque se llenan es más casi cada tercera y hay que estarlo recolectando y concentrando en la bodega aquí del de donde está el parque vehicular pero sí sí funcionó muy bien es algo digo que hay que reconocer dudo que en alguna otra administración hayan recolectado tanto o haya operado este programa tan bien como el año pasado sí lo han hecho pero así tan eficaz aunque hubo críticas en el guaje que se ven feos y que el cochinero bueno pues es que pasabas ahorita y al día siguiente ya estaba lleno es una zona eminentemente agrícola agropecuaria entonces pues hay mucho mucho lo que se se desperdicia y ya lo último que no se vaya la idea el jueves ecológico yo propongo que lo continuemos y esa labor comunitaria que dice el maestro que le demos ese fin y que sigamos con el programa no es de grillas aquí no hay grillas yo creo que somos administración administración pública y como tal vamos se va a ver reflejado y lo digo así contextualmente porque así es de repente se estaba apoyando con la cuadrilla de reforestación los del vivero el grupo voluntario que teníamos y agentes y delegados y no les exagero había días que íbamos 40 agentes 30 agentes así que cualquier limpieza así no la echábamos pero de repente pues que ya no van a poder apoyar no van a poder apoyarlos de ahí que de repente tampoco que ellos van a poder ir que de repente entonces bueno pues de qué se trata si es solo pues solo la andamos haciendo con dos gentes o yo solo nosotros yo creo que aquí no deben ver colores ni partidos ni nada porque malamente si se está haciendo por ese lado malamente se está viendo hacíamos la actividad con 40, 50 agentes limpiamos el tepehuaje la entrada se calió se limpió y en un solo día se hacía y el mérito es para el ayuntamiento no es para Francisco ni es para Efraín ni es para el doctor es para todo y es más es más para el doctor porque él es el presidente es el titular de la administración tenemos que hacerlo o va a quedar así pues dos, tres pues a lo mejor la ventajamos pero pues qué podemos hacer dos, tres gentes dos días a la semana y yo creo que no hay que inventar algo ya está ya ha funcionado hay que retomarlo y que vengan los servicios públicos a ver y si ocupamos otra vez que nos eches la mano un día con ellos y con los del vivero que si hay cuatro en el vivero o tres pues que quede uno y dos se vengan o dos, tres nos ayuden y es bien eficiente ve que bonito se trabajaba y a la gente municipal con tiempo se le decía vamos a ir a tu comunidad prepárate con un grupo de voluntariado ya tenían la máquina el trascabo ya tenían el volteo ya tenían y eran viajes de basura que sacábamos dos, tres volteos cuatro, cinco en la troca de reforestación es de tres toneladas se sacaba la basura llanta, lo que sea entonces hay que retomarlo maestro y sin miramientos de otras cosas no hay interés de nada yo creo que el interés es que se vea limpio las comunidades y vamos dejando esos prejuicios que ahora está el PRI vénganse de rojo que ahora está el naranja pues vénganse de naranja vénganse de azul no, no, no ya dejemos de tonterías son tonterías y estupideces hay que trabajar en lo que se tiene que trabajar y hacerlos sin miramiento el ciudadano no porque estemos o hagamos el ciudadano tiene su convicción y él va a votar por quien quiera en su momento cuando ya se vengan los tiempos electorales entonces de mi parte pues ya no participo porque ya está la sesión ahí gracias nada más recalcar maestro y me voy a regresar un poquito en lo de campo limpio cuando hagas el convenio con campo limpio precisamente campo fino perdón este el problema es que la campaña se llama campo limpio entonces este cuando haya cuando hagas el convenio me gustaría que que si los concientizaras en que vinieran más seguido un poquito más seguido por ese envase lamentablemente los contenedores no son suficientes sobrepasan porque como dijo el maestro es un es una zona agrícola 100% y si es mucho el envase que se recolecta lamentablemente el envase que cae al suelo nos va a contaminar los mantos friáticos entonces si es muy importante hacer la concientización de que vengan un poquito más seguido eso es nada más mi intervención verdad para que esos 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 envases pues no se estén contaminando más porque lamentablemente este es de lo peorcito que tenemos en la zona y lo que nos está llevando más al cáncer entonces hay que tener mucho cuidado ¿Puedo cerrar en dos minutos? Nada más para concluir para concluir sería pedirles el apoyo como lo decía licenciado Francisco trabajar todos de la mano para que el ayuntamiento en pleno y en su totalidad se vea bien ya lo decía que pues los colores bueno eso ya vendrá después pero lo importante ahorita es trabajar de la mano de manera conjunta otra cosa que se me escapaba era que el día 23 de mayo que es día del estudiante hicimos una visita a la escuela Pedro Gazón para ver si podíamos empatar una actividad de ecología juntamente con el día del niño para poder establecer ese vínculo y poder establecer un sentido de pertenencia de las zonas ecológicas que los niños se den cuenta que eso es suyo y que lo que lo deben de proteger lo deben de proteger desgraciadamente el director ya tenía un proyecto de llevarlos acá a la unidad deportiva pero la intención y la idea era jalarlos a la presa para hacer la actividad que ellos ya tenían pues programada el año pasado hicieron una rodada de bicicletas estuvimos presentes ahí una rodada de bicicletas entonces creíamos nosotros que este año iban a repetir la misma actividad pero no fue así ya lo trasladaron acá a la unidad deportiva pero hablando con el director nos dice que el día 23 de mayo podríamos ponernos de acuerdo para hacer esa rodada de bicicleta allá en la presa y posesionar posesionar a las escuelas y a los alumnos concientizarlos para que vayan apropiándose vayan apropiándose de esa zona y queremos nosotros aquí pedirles el apoyo regidores pedirles el apoyo para que servicios públicos me dote de personal y de material para poder calear los arbolitos que están en la presa que esa sea una actividad empatada con lo que van a ser los alumnos de su rodada hacerlo de manera conjunta entonces esto ya sería próximo el día 23 de mayo yo les presentaría ya el proyecto de manera así general para que ustedes lo valoren y si quieren que hagamos algún ajuste lo hacemos con todo gusto eso ya es para cerrar servicios públicos ya tiene bombas el equipo para calear ya se compró parte del equipo ahí con este como se llama este muchacho Javiero pero este el encargado del área como se llama se me escapa ahorita el nombre pero ya tienen bombas se compró el municipio todo el equipo una motosierra entonces ya tienen es muy fácil el encargado ahorita me acuerdo de él este Felisario ahí ya tienen ahí el equipo y es muy práctico para porque ya se caló con brocha ya se caló con cepillo ya se entonces con la bombita nomás se marca la altura con un palito se compra unas tablas se da la altura se redondea una persona va redondeándolos y el otro viene con la bomba atrás y es muy práctico se calea pero muchísimo al día entonces ellos ya tienen el equipo nomás es decirle que en una actividad de esas se lleva y se calea y es muy rápido se hace el movimiento pues si no hay más este me permite secretaria que la sura para que hay sesión de ayuntamiento ya se acabó este entonces pues si no hay más puntos en el siguiente el día que es el punto quinto que viene siendo cierre de la clausura de la presente sesión de esta comisión este pues decirles pues que agradecerles mucho el interés que tienen son temas muy interesantes y como muy polémicos pero muy interesantes también y que creo que le podemos abonar mucho a esta actividad vamos apoyando al maestro Efraín este creo que puede ser un muy buen trabajo lo está haciendo y lo va a hacer si lo cobijamos y nos unimos todos este para tener un mejor San Martín y prevenir antes que atacar y el problema hacer labores de prevención y pues agradecerles su presencia y siendo las 13 horas con 8 minutos del día 28 de abril del año 2017 pues damos por clausurado estas actividades de esta comisión de ecología y pues desearle lo mejor aquí a Efraín que es nuestro director que un mes pues ahí la lleva va haciendo bien la chamba y pues esperemos de que continúe por lo que resta de la administración y el apoyo de todos nosotros de la administración de la administración